Nos vamos a Colonia, ¿tenemos cuánto tiempo de retraso? Como una hora. Una horita. Yo que pienso hacer un video de la ciudad de Colonia y ya voy con una hora de retraso, o sea, se perdieron una parte del contenido. ¡Hola! ¡Hola! Estamos en... En Colonia. Sí, pero estamos en Colonia, pero ¿cómo se llama esta torre? La torre... no me acuerdo, la verdad. O sea, a menudo guía turístico tengo. Esto es una torre que está en Colonia, que se puede hacer como de mirador y estamos viendo las vistas aquí a 30 pisos de altura. Este puente... ¿cómo se llama el puente, papi? ¿Cómo se llama el puente? Pohenzola. Este puente... tiene como todos los puentes, un montón de candados así de gente que se quiere mucho para toda la vida y tal. Es una de las tantas plazas que hay en Colonia, ¿verdad? En Navidad lo curioso es que cada plaza tiene su mercado navideño. Y esta es una que tendrías todo su mercado navideño. Tienes que comprar aquí cosas hechas a mano y comida típica de ellos, que es salchicha... ¡Oh, rico! ...y cerveza y tomas el vino de la época que es el vino caliente. La Colonia 4711. El nombre de la Colonia se llama Colonia porque la primera colonia más famosa del mundo fue creada aquí. que era la que usaba Napoleón Bonaparte. Y en aquella época una botellita era muy cara. Era el sueldo anual de una persona que trabajaba en el campo. ¡Uno! ¡Nosotros tenemos muchos panes de ellos! Frente minutos, pero está Primark ¿Nos puedes hacer Primark también? A Primark no vamos, nosotros no compramos vainas baratas. ¿Vamos a Hugo Boss o a Versace o...? Lo invitó. Yo uso cosas de alto caché. En la provincia de Duque parece que estuviéramos en Navidad por la música y la gente. Estamos en un bar con un poco de mala muerte, no, como así callejero para comer hamburguesas. Estamos en una hamburguesa después de ir en fiesta, pero es bueno, vamos Juan, paso la prueba. Ahora ponemos una imagen de las fotos, pero... Mucho grosso. ¿Qué tal? La mejor, no? Está buena. Es como una hamburguesa callejera. Estoy hablando con mi primo de youtubers y me está diciendo... Yo sigo este, este y este, pero claro, ellos son profesionales. ¿Estás diciendo que yo no soy profesional? ¿Soy una puta aficionada del YouTube o cómo va la vaina? Tengo que ver todos los videos y crear un asesoramiento. Bueno, todos no, hay dos. Y uno es un poco de fracaso, pero... Y el otro lo grabé estando enferma, pero bueno, lo subí igual porque hay. Pítelo de Aldi que te conté. ¿Qué has dicho? Cámbiame el tema con YouTube madre. ¿Cuándo vas a ver mis videos de YouTube? ¿Tienes que hacer follow? Este fin de semana llego, te hago follow y veo todos los videos. Vale, vale, vale. Adiós, colonia. Adiós. Adiós. Adiós.